Muy buenos amigos y bienvenidos a un nuevo video de Arena Breakout chicos En el día de hoy vengo con un poco de información sobre la temporada número 5 de este videojuego chicos Que entra en aniversario chicos, estamos en aniversario de este videojuego Por lo tanto la temporada número 5 viene como anillo al dedo cargada de contenido chicos Y es que ya tenemos fecha oficial para el lanzamiento o la entrada de la temporada número 5 de este videojuego chicos Y te lo voy a estar diciendo en este video a continuación Pero antes también quiero darte a conocer algunas cosas importantes que tienes que tener en cuenta Antes de este lanzamiento chicos Pero bueno, primero que nada déjame decirte que en este canal has encontrado o vas a encontrar Los videos sobre todo lo más relevante que trae la temporada número 5 Para que lo vayas a ver y te informes para que de esa forma cuando sale la temporada Pues no estés tan perdido y de esa forma pues tengas un poco de ventaja Con respecto a los jugadores Porque a ver, todos los jugadores que han visto lo que viene en la temporada número 5 Pues ya están prácticamente preparados para ese contenido Y si tú no estás informado o no estás preparado Cuando entres en combate, créeme que mientras aprendes te van a dar durísimo Te van a dar durísimo Así que recomendadísimo que se vayan a ver los videos de la temporada número 5 Principalmente la del vehículo, la del 4 vs 4, la del mapa Muchísimas otras cosas chicos importantes Pero bueno, antes de darte a conocer la fecha déjame decirte de que A partir del 18 de julio hasta el 24 de julio Vamos a tener los puntos dobles en la temporada número 4 Es decir que vas a poder subir de rango mucho más rápido Porque te van a dar el doble de puntos Mientras pues matas enemigos Así que muy importante eso Si es que quieres llegar por supuesto a un rango más superior al que estás ahorita Para que cuando entra la temporada 5 Pues no te bajen tanto de rango Porque ya sabemos que cuando entra una nueva temporada Te bajan el rango para que de esa forma haya un equilibrio ¿Verdad? Entonces chicos, eso es bien importante Esto, vuelvo y repito Va a partir del 18 de julio hasta el 24 de julio Es decir que esos días va a estar toda la gente por allí Dándole durísimo hasta los bots chicos Así que mucho cuidado en la zona oscura Dime aquí abajo en los comentarios ¿Cuál es tu rango actual? Y hasta dónde vas a llegar en la temporada número 4 chicos Con esta corrida de la temporada 4 Y bueno, otra cosa que debo mencionarles amigos Es que muy importante Todos aquellos que tienen suministros de facción Los que les compraron al agente André Y al otro agente al que está al lado Que se me olvidó el nombre Vendan todos esos suministros chicos Porque recuerden que los suministros de facción Todos se eliminan al empezar una nueva temporada ¿Ok? Así que muy importante Las balas, los suministros, los equipos, los chalecos Todo lo que te conseguiste Las armas inclusive Que le conseguiste a estos agentes de facción Vende todo eso ¿Vale? Vete con el agente Vincent Y comercia todo eso ¿Vale? Véndelo todo Porque se te va a borrar Y entonces pues vas a perder Y en vez de perder esos equipos Que si bien es cierto No te costaron coins Pero es mejor venderlos Y obtener coins Porque vienen muy bien ¿Eh? De hecho yo he obtenido hasta 4 millones Con esos suministros ¿Eh? Que viene bien 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 chicos También otra cosa que tengo que recordarles amigos Es que recuerden que todos los paquetes De la temporada 4 De el pase Si no los han reclamado Reclamenlos chicos Porque si no lo reclaman Y entra la temporada 5 Se pierden ¿Vale? Los pierden totalmente Eso no es un wipe Cuando entra una nueva temporada Entra un nuevo pase de batalla Y elimina al que estaba anterior Entonces todo lo que estaba del anterior Si no lo reclamaste Entonces se te va a borrar Pero si ya lo reclamaste Por supuesto que lo vas a tener En tu almacenamiento Tranquilamente Como paquetes O lo que sea ¿Vale? No hace falta que abras las cajas Si no las quieres abrir ¿Vale? Simplemente reclama Las recompensas del pase Para que no se te borren Ok Otra cosa que también debo decirles chicos Es que Algunos Todas las temporadas Se preocupan Si Arena Breakout Va a ser wipe en el videojuego Bueno pues no No Este juego Ya lo ha dicho Varias veces Que no va a ser wipe Ni en esta Ni en ninguna otra temporada Esperemos que esa decisión La mantengan Durante muchísimo tiempo Para que no hagan wipe Porque si que es cierto Que pues a muchas personas No les gusta Que en este videojuego Haya wipe Porque pues Tienen una economía Bastante alta Entonces al haber un wipe Le regresan de todo Al cero Sin embargo Claro hay otras personas Que quisieran Que Arena Breakout Incluyese el wipe Con wipe Me refiero a borrar Todo el almacen ¿Vale? Borrar todo Y iniciarte desde cero El juego Hay algunas personas Que si quieren que haya eso Porque dicen que Llega el punto En el que Arena Breakout Se vuelve aburrido Porque ya lo tienen todo Y mi pregunta es ¿Cómo que se vuelve aburrido? Si se supone que Todos los combates Son diferentes O sea Acordémonos también Una cosa El combate de Arena Breakout También se basa mucho En el equipo Que tú llevas Al combate Por ejemplo Si yo voy tier 5 En el combate Pues obviamente El juego Me va a emparejar Con personas Que van más o menos Bien chetadas ¿Verdad? Y si yo voy tier 1 Pues puedo Entrar con gente Que va menos chetada Pero Obviamente Esto no es 100% Cierto O oficial Ya que hay veces En las que claro Tú entras tier 1 Y te sale un tier 6 Y te revienta Que eso Funciona así un poco Claro Recuerden que también Que hay gente Que no entra En operaciones De bloqueo Porque entran En las operaciones Que no son de bloqueo ¿Vale? O esas que están Los puntos de rango Desactivadas Entran para Activar suministros ¿Vale? O sea Para poder venderlos En el mercado Algunos que se meten Yo lo he hecho Yo me meto con térmicas A operaciones Normales Que no son bloqueo Y sin rango Para Por lo menos Desbloquear la térmica Y poder guardarla En la caja fuerte Eso sí que es verdad Que suele pasar Muchas veces Y bueno El tema de que Haya wipe O no haya wipe Es un debate Que ustedes me van a hacer Aquí abajo en los comentarios Si quieren que haya O no haya wipe En este videojuego Yo por mi parte Para mí Arena Breakout Nunca se me ha vuelto aburrido No soy el mejor jugador Tampoco Pero La verdad es que yo siento Que cada combate es diferente Y no influye En que si tú tienes 200 millones Ya estás aburrido del juego Porque obviamente Vuelvo y lo digo Todos los combates Van a ser diferentes Entonces chicos Dicho eso Ahora vamos con un poco De la información Puntual de este video Y es cuando sale La temporada número 5 Bien chicos Pues ya se confirmó El día de hoy Que sale el 25 de julio Chicos Si amigos No vamos a tener que esperar Hasta agosto No señor Yo pensaba que íbamos a esperar Hasta agosto Pero no El 25 de julio Arena Breakout Da comienzo La temporada número 5 La temporada De el primer aniversario Amigos El primer aniversario De Arena Breakout El cumpleaños número 1 Vale Entonces Tenemos que entrar Para conseguir monedas Y una llave universal El 25 de julio Van a estar regalando Monedas Y una llave universal Ok ¿Monedas cuál header? Las monedas Que son para comprar En la tienda Entonces Espectacular chicos Una llave universal Úsala sabiamente No la vayas a abrir En una puerta Que no tiene Ni siquiera caja fuerte Y bueno En esta temporada Acuérdense chicos Que tenemos Nuevo mapa Enorme La mina Es increíble Tienes los videos De ese mapa Aquí en este canal Y bueno Como siempre También hay nuevas armas Nuevos equipos En la zona oscura Por cierto Debuta Una nueva jefa Atentos Una nueva jefa No es todo También acuérdense Que está por llegar Los carros Y todas esas cosas ¿Vale? Entonces Mecanismos muy interesantes Entonces amigos Para el día 25 de julio Probablemente hagamos Un directo ahí Entrándole Aunque no soy mucho De hacer directo Pero ya veremos Que hacemos Para darle la bienvenida A la temporada Número 5 De Arena Breakout Amigos El 24 de julio A las 7 de la noche Se va a dejar De emparejar Hasta el 25 de julio A las 5 de la mañana Hora Nueva York ¿Vale? Hora Nueva York Utiliza esa hora El 24 de julio A las 7 de la noche Hora Nueva York Y entrarían en función Los servidores El 25 de julio A las 5 de la mañana Un buen like Comenten Que les pareció Y suscríbanse a este canal Que siempre vamos a estar Trayendo contenido De Arena Breakout Y también por cierto Apóyenme en los otros videos Que estamos subiendo ahorita Un survival Que me gusta muchísimo Y me encantaría Que me dieran Pues ese apoyo chicos Así como lo dan A estos videos Sin más amigos Nos vemos en la próxima Un saludo Y un abrazo enorme Para todos 18 de julio Doble puntos 25 de julio Nueva temporada Y un abrazo enorme Y un abrazo enorme